Quiere probar, quiere probar, quiere probar, quiere probar, y después decidió Elladım de tomate, quiere probar, quiere probar, quiere probar, quiere probar, quiere probar, Carol respuesta ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Salido México! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar!